¡Mmm! ¡Qué refrescante! ¡Mmm! ¡Genial! ¡Ahora juguemos! ¿A quién besaremos? ¿Qué? ¿Cayó sobre mí? ¡Hola! ¡Espera! ¡Hola! ¡Bonitas escamas! ¿Estás lista? ¡Parece que es bastante húmedo! ¡Sé lo que eso significa! ¡Va a quedar embarazada! ¡Oh, no! ¡Eso fue agradable! ¡Habla por ti mismo! ¡Me siento tan extraña! ¿Qué? ¡Mi barriga! ¡Ah! ¡Es míosa! ¡Chicos! ¡Oh, no! ¡Estoy tan relajada! ¡Sólo yo y el mar! ¿Dónde preferiría estar? Ok, vamos a intentarlo. Ok, aquí vamos. ¡Wow! ¡Parece que es hora de la merienda! ¡Ven con mamá! ¡Oye! ¡Eres más grande de lo que esperaba! ¡Deliciosa! ¡Espera! ¿Dónde está todo el agua? ¡Oh, no! ¡No te alimenté tanto! ¿Qué? ¡Estoy... ¡Oh, no! ¡Esto es una emergencia! ¡Casi no lo logro! ¡Un momento! ¿Qué es todo esto? ¡Casi me siento sobre esto! ¡Necesito limpiarlo! ¡Tengo mis guantes! ¡Vamos a empezar! ¡Seguridad primero, cierto! ¡Deshagámonos de esta porquería! ¿Una botella será suficiente? ¿O cuatro? ¡Finalmente las cosas se están mejorando! ¡Oh, sí! ¡Fresco como un limón! ¡Sólo lo mejor para mi lindo trasero! ¡Sí! ¡Qué alivio! ¡Hora de la limpieza! ¿Qué? ¡No hay más! ¡Mayordomo! ¡Sí, señorita! ¿Qué puedo? ¡Oh, lo siento! ¡No estoy mirando! ¡Ah! ¡Aquí tiene! ¡Mmm! ¡Esto será divertido! ¡Gracias! ¡Hoy necesito mucho! ¿Qué? ¡Esto es asqueroso! ¡Pensándolo mejor! ¡Mmm! ¡Tan cremoso! ¡Funciona todas las veces! ¡Esto se siente increíble! ¡Ojalá pudiera vivir aquí! ¡Ay! ¡Se está moviendo! ¡Hola! ¡Quiero comer! ¡Ahora! ¿Mayordomo? ¡Ven! ¡Estoy aquí! ¡Su merienda, señorita! ¡Sólo lo mejor! ¡Guau! ¡No! ¡Definitivamente no quiero eso! ¡No! Bueno, supongo que no comeré. ¿De verdad? ¿Qué le gustaría? ¿Qué quieres? ¡Quiero un sándwich y lo que sea que puedes poner en un pan! ¿Un sándwich? ¡Lo tienes! ¡Definitivamente quiero jamón y queso! ¡Más! ¡Está bien! ¡Mucho más! ¡Así me gusta! ¡Y pepinillos! ¡Obvio! ¡También crema! ¿Por qué no? ¿Cierto? Le agrego crema batida a todos mis platos. ¿Y qué tal unos dulces? ¡Que llueva! ¡Genial! Esto es lo que yo llamo un sándwich. ¡Prepárate para bailar allí, bebé! ¡Perfecto! ¡Santo cielo! ¡Voy a vomitar! ¡Finalmente es hora de dormir! ¡Bien! ¡Oye, mamá! ¡Me estás aplastando! ¡Cálmate, bebé! ¡Tranquilízate! ¿Cómo se supone que debo dormir? ¡Esto es tan frustrante! ¡No! ¡Vamos! ¡No puedo soportarlo! ¡Solo quiero estar cómoda! ¡Mayordomo! ¡Sé qué hacer! ¡Aguarde! ¡Justo lo que buscaba! ¡Solo necesito esta cosa! ¿Lista para descansar? ¡Aquí tiene! ¿Eso es para mí? ¡Wow! ¡Gracias! ¡Adentro, barriga! ¡Esto sí me gusta! ¡Tan cómodo! ¡Oh, no! ¡Esto llena el agua! ¡Aquí vienen las aletas! ¡Ayuda! ¡No estoy para nada cómoda! ¡Lo siento! ¡La ayudaré! ¡Qué bueno que tengo sed! ¡Estoy progresando! ¡No está muy limpia! ¡Bien! ¡Terminé! ¡Sí! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Vamos a ver! ¡Por fin! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Dormí como un tronco! ¡Sí! ¡Es hora de despertar! ¡Arriba! ¡Espera! ¡No! ¡Está frío! ¡Ya sé! ¡He visto humanos usar estas cosas! ¡Si tan solo pudiera alcanzar estos pies! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Dale! ¡Eso es todo! ¡Me rindo! ¡Por qué la vida es tan difícil! ¡Ayuda! ¿Qué pasó? ¡Ya veo! ¡No se preocupe! ¡Mire lo que tengo! ¡Oh! ¡Guau! ¡Vamos a probarlo! Solo doblas el calcetín así. Luego, deslizas el pie hacia adentro. No olvides el otro lado. ¡Guau! ¡Mucho mejor! ¡Hora de cambiarme! ¡Veamos! ¿Esto? ¡Oh, no! ¿Y esto? ¡Horrible! ¡Espera! ¿Qué haces tú aquí? ¡No tengo nada que ponerme! ¡Toda mi ropa es horrenda! ¡Ya sé! ¡Compraré algo online! ¿Qué tal esto? ¡Bien! ¡Perfecto! ¿Listo? ¡Gracias! ¡Eso fue rápido! ¡Hola! ¡No trabajo gratis! ¡Oh! ¡Disculpa! ¡Ah! ¡El oro es mejor! ¡Guau! ¡Gracias, señora! ¡Adiós! Veamos si compré el tallo adecuado. ¡Son lindos! Espero que me queden. Estas piernas son complicadas. Pero lo estoy logrando. ¿Y...? ¡Oh, no! ¡No puedo cerrarlo! ¡Vamos! ¡Cierra! ¡Adentro! ¡No puedo creer que no me entren! ¡Ya sé! ¡Siempre tengo un pepino a mano! ¡Lo dejaré justo aquí! ¡Oye! ¿Dónde está mi esponja? ¡Hola! ¡Me estoy dando un baño! ¿Dónde está? ¡Te tengo! ¡Parece de mi talla! ¡Guau! ¿No es hermoso? ¡Y me queda como un sueño! ¡Genial! ¿Verdad? ¡Espera un segundo! ¿Qué es esto? ¡Aaah! ¡Mis ojos! Estaba antaujada de chocolate. ¿Habré subido de peso? Solo una forma de averiguarlo. ¡El momento de la verdad! ¿Cómo? ¡No llego a ver el número! ¿Qué? ¡No puedo ver! ¡Es tan molesto! ¡Espera! ¡Tengo una idea! Cuando tengas dudas, mira las cosas al revés. ¡Allá vamos! ¡Vamos a echar un vistazo! ¡Espera! ¡No hay ningún número! ¿Qué? ¡Mi barriga! ¡No! ¡Comí demasiado chocolate! ¿Por qué hice esto? ¡Espera! ¡Sé qué hacer! ¡Los peces prácticamente no pesan nada! ¡Veamos! ¡Estoy cerca! ¡Listo! ¿Dos kilos? ¡Bastante bien! ¡Soy muy delgada! ¿Cómo sea? ¡Tanto trabajo me tiene agotada! ¡Aquí apesta! ¿Viene de esas flores? ¡Apestan! ¡Tengo que tapar ese hedor! ¿Huele mejor? ¡Definitivamente no! ¿Le gustarían unos dulces, señora? ¡Dulces! ¡Los quiero a todos! ¡Aguarda! ¡Huele a basura! ¡¿Por qué?! ¡Espera un minuto! ¿Algo huele bien aquí abajo? ¡Sí! ¡Por fin! ¡Sé lo que quiero comer! ¡Un minuto! ¿Qué está pasando? ¡Din, din, din! ¡Tenemos un ganador! ¡Los dolería todo el día! ¡Si a usted le gusta! ¡Como desee, señorita! ¡Esto no dolerá ni un poco! ¿Puedes ver algo? ¡Echemos un vistazo! ¿Ya veo? ¡Parece que tendrás una! ¡Ya he tenido suficiente! ¡Ahora es tuyo! ¡No lo vi venir! ¡Me gusta no tener nada que hacer! ¡Me dio un poco de hambre! ¡Sigue donde la había guardado! ¡Asquerosa, pero deliciosa! ¡Oh, vamos! ¡Régla de los cinco segundos! ¡Qué asco! ¡Para ti, nena! ¡Gracias, amor! ¡Oh, no! ¡Qué torpe! ¡No pasa nada! ¡Qué lindo es no hacer nada! ¡Qué galleta deliciosa! Lo que es aún mejor es... La salsa, amarilla y pegajosa. ¡Es de otro mundo! También podría decorarla. Bueno, si Pikachu fuera una galleta, no tengo más alternativa que comerlo. ¡Qué rico! ¡Hola! ¡Estoy embarazada! ¡Espera! ¡Soy grande! ¡Soy fuerte! ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa, cariño? ¡Estoy embarazada! ¿Estás segura? ¡Tengo hambre! ¡Bien! ¡Te traeré comida! ¡Ven aquí, Nemo! ¡Y usted también, señor Langosta! ¡Hagamos algo rico para mi amada! ¡Hagamos algo 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 para mi amada! ¡Tengo un antojo! ¡Qué asco! ¡Esto no se come! ¡Tienes razón! ¡Le falta crema batida! ¡Ahora sí, luce apetitoso! ¡Más, más, más! ¡Perfección! ¡Mejor me voy de aquí! ¡Esta medusa! ¡Hablamos luego, querida! ¡Hola! ¡Hola, Doc! ¡Quiero saber cómo está mi bebé! ¡Seguro! ¡No oigo nada! ¿De verdad? ¡No te preocupes! ¡Todo va a salir bien! Voy a usar la bola mágica. ¡Conectar con la visión cristalina! ¡Oh, cielos! ¿Tiene dos bolas? ¡Lo siento! ¡Mi error! ¡Era la paciente anterior! ¡Voy a refrescar la visión de cristal! ¡Oh, ahí está! ¡Una bella sirenita! ¡Es tan bonita! ¡Tu bebé parece estar bien! ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡Muchas gracias! ¡Qué golpe! ¡No! ¡No! ¡Mamá torpe! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Santo tritón! ¿Qué está pasando hoy? ¡Ups! ¡Mejor me voy! ¡Mira mis bíceps! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Bien! ¡Oh! ¿Qué pasa, cariño? ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Cariño! ¡Hoy es el baby shower! ¡Oh! ¡No estoy lista! ¡Tengo que cambiarme! ¡Rápido! ¡Lo que tú digas, cariño! ¡Mmm! ¡Qué me pongo! ¡Ah! ¡No tengo nada! ¡No me sirve! ¡Mmm! ¡Oh! 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 ¿Qué pasa? ¡Oh! 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 ¿Por qué tanta ropa? ¡Ah! ¡Esto se me ve bien! ¡Mmm! 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 ¡Vamos! ¡Ayúdame! ¿Quieres? ¡Oh! ¡No me entra! ¡Oh! ¡Cariño! ¡No puedo estar tan grande! ¡Mi ropa me queda pequeña! ¡Está bien, cariño! ¡Suéltame ropa! ¡Bonito color! ¡Dame eso! ¡Tendré que andar con el dorso desnudo! Un toque final... ¡Y estoy lista! ¡Luzco asombrosa! ¡Tengo calor! ¡Como si estuviera en un sauna! ¡Eso no es bueno! ¡Eso es un desastre! ¡Mi atuendo está arruinado! ¿Es más cómodo así? ¡Volvió! ¡Está bien! ¡Bien, chicas! ¿Listas? ¡Allá vamos! ¡Espera un segundo! ¡Qué emocionante! ¿Por qué tantos globos? ¡Tendremos seis bebés! ¡Emocionante, ¿verdad, cariño? ¿Qué? ¡Felicidades, mami! ¡Sí! ¡Seis bebés! ¿Era un sueño? ¿Era? ¿Hay más? ¡Asombroso! ¡Bien! ¡Dos bebés! ¡Me largo de aquí! ¡Ni se atreva! ¡Me siento mal! ¡Oh, pobrecita! ¡Te traeré un poco de agua! ¡Aquí está el agua! ¡Bébela! ¡No! ¡Ya sé! ¡Ahora vuelvo! ¿Qué tal una hamburguesa? ¡Alejo eso! ¡Está bien! ¡Aquí está tu favorito, cariño! ¡Unos gusanos pegajosos! ¡Aquí tienes! ¿Gusanos? ¡Mi favorito! ¡Oh, no! ¡No puedo contenerlo! ¡Pero, pero! ¡Santo Kraken! ¡Bueno, ya está! ¡Genial, cariño! ¡Tío! ¡Límpialo! ¡Sí, cariño! ¡Buenas noches! ¡Quizás así! ¡Ayúdame, bebés! ¡Tal vez de esta forma! ¡Qué ruidoso! ¡Basta! ¡No puedo dormir! ¡Déjame dormir! ¡Vamos! ¿Qué ocurre? ¡No puedo dormir! ¡Estoy incómoda! ¡Déjame pensar! ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Odio esto! ¡Cariño! ¡Usa esto! ¡Son cómodos! ¡Así estarás más cómoda! ¡No estoy cómoda! ¡No puedo respirar! ¡Está bien! ¡Tengo una idea! ¡Dame un segundo! ¡Debe estar por aquí! ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Cariño! ¡No sufras más! ¿Qué está haciendo? ¡Listo! ¡Esta dona gigante te cambiará la vida! ¡Pruébala! ¿Qué? ¿Cómo se usa? ¡Mete la barriga en el agujero! ¡Pruébala! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Probemos esto, mis bebés! ¡Tan cómodo! ¡Qué alivio! ¡Muy bien! ¡Hora de dormir! ¡Cariño! ¿Podrías... ¡No hay espacio! Bueno, ¿qué se le va a hacer? ¡Oh, cielos! ¡Buenos días, cariño! ¡Levántate y brilla! ¡Buenos días, cariño! ¡Qué hermosa mañana! ¡Oh, no! ¡Bebés, por favor, compórtense! ¡Oh, mi tritón! ¡Rompí bolsa! ¡Cariño, ya vienen los bebés! ¡Ya vienen! ¡Ayúdame! ¡Rompí bolsa! ¡Los bebés! ¡Los bebés! ¡Ah! 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 ¿Ah? ¿Ah? ¿Dónde estoy? ¿Mi barriga? ¡Oh! ¿Fue un sueño? ¿Fue un... ¿Ah? ¿Ah? ¿Cariño? ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Qué te ha pasado? ¡Buenos días, cariño! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Algo está mal! ¡Oh! ¡Soy una sirena fea! ¡Ah! ¡Oh, cariño! ¡Me gustas tal como eres! ¿Qué? ¿Te gustó así? ¡No me gustas tejir en la trama! ¡Ayuda! ¡Un momento! ¡Eso me resulta familiar! ¡Una concha marina! ¡Parece normal! ¡Vamos a sacudirla! ¿Has oído eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Cariño! ¡Hola! ¡Cariño! ¡Bajo el mar! ¡La, la, 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 la! ¿Qué es eso en la superficie? ¿Dónde estoy? ¡Sí! ¡Destruye la ciudad! ¡A ordenar, jovencito! ¡Ok! ¡Como quieras, papá! ¡Ah! ¡Archie! ¡Adiós! Oye, ¿puedo ayudarte? ¿De verdad? Sí, un segundo. Déjame deshacarme de mi col. ¡Ya está! ¡Vámonos! ¡Míralo! ¡Hola, Archie! ¡Oye, por aquí! ¿Qué? ¡Hola! ¡Cuídale, mi niño! ¡Adiós! ¿Ah? ¡No necesito una niñera! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Necesito secarme! ¡Eres un pez! ¡Neeh! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Qué divertido! ¡Papel higiénico! Todavía estás en el retrete. Toma, agárralo. ¡Oh! ¡Gracias! Un segundo. Esto es para ti. ¿Qué? ¡No puedo hacer esto otra vez! ¡Ah! Es gracioso. No quiero dormir. ¿Quieres que te lea algo? No. Eso es aburrido. ¡No! ¿Quieres jugar? Te he traído este juguete. ¡Guau! ¡Es lindo! ¡Te tengo! ¡No! No te gusta. ¡Hurra! ¡Ya sé! ¡Juguemos con esto! ¡Es divertido! ¡Oh! ¡Tengo sueño! ¡Ya sé qué hacer! ¡Dulces sueños, pequeño! ¿Quién está ahí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? ¡Ah! ¡Archie! ¡Vete a dormir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ni no traveso! ¡Ah! ¡Archie! ¿Qué ha pasado? Tengo... ¡Tengo miedo! Tranquilo. ¡Guau! Aquí tengo todo lo que necesito. ¡Empecemos! Primero estiramos el alambre. Siguiente paso. ¡Luces! Para decorar el alambre. ¡Qué bonito! ¡Se parece a mi cola! Ahora añadamos algunas conchas. ¡Esto me recuerda a casa! Colocamos la última pieza. ¡Perfecto! ¡Es hora de ponerlo junto a tu cama! ¡Esto mantendrá alejados de los monstruos! ¡Guau! ¡Gracias! Ahora puedo dormir. ¡Buenas noches, Archie! ¡Mi estómago! ¡Tengo hambre! ¡Desayuno! ¡Genial! ¿Qué? ¡Oh! ¡Una sirena de verdad! ¡Oh! ¡Quiero estar enamorada! ¡Oh! ¡Guau! ¡Es tan genial! ¡Oh, no! ¡Llego tarde a la escuela! ¡Espera! ¡Espera! ¡Mi señora! ¡No se vayan! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nunca lo conoceré! ¡Oh! ¡Una sirena de verdad! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Finalmente! ¡Seremos tan buenas a mí! ¿Qué es eso en mi cara? ¡Oh, no! ¡Así es como me veo! ¡Oh, no! ¡No te preocupes! ¡Podemos arreglarlo! ¡Vamos! ¡Estaba por algún lugar! ¿Dónde estás? ¡Eso es una ostra! ¡Es exactamente lo que necesito! ¡Hola, amiguito! ¡Está bien! ¡Vamos a abrirte! ¡Oh, mi bebito precioso! ¡Ven con mami! ¡Mis hermanas dijeron que las ostras son geniales para la piel! ¡Vamos a ver! ¡Suficiente! ¡Las cosas de mamá siempre ayudan! ¡Me quedé pegada! ¡Ayúdame! ¡Yo te ayudaré! ¡Al menos tus granos se han ido! ¡Finalmente! ¡Mi piel es como una perla! ¡Mis caracoles! ¡Ven a esta red ahora mismo! ¡Haré muchísimo dinero contigo! ¡No te preocupes! ¡Es para el maquillaje! ¿Ves? ¡Ok! ¡Déjame ponértela! ¡Oh, estas sombras perladas te quedarán geniales! ¡Apliquemos un poco por aquí! ¡Falta algo! ¡Ya sé! ¡Mis horquillas para el cabello! ¡Combina perfectamente con mi maquillaje de sirena! ¡Así! ¡Mira! ¡Wow! ¡Te ves preciosa! ¿Y yo? ¿Ves? ¡Llévatelo! ¡Supongo que es solo para sirenas! ¿Mejor? ¿Qué? ¿Mejor? ¿No te parece? ¿Acaso no me escuchas? ¡No puedo oírte! ¡Qué raro! ¡Déjame ver! ¡Diu! ¡Con razón! ¿Qué rayos es esto? ¿Es una goma de mascar? ¿En serio? ¿Cómo que...? ¡Oh! ¿Hola? Creo que debemos intentar algo más eficiente. Este aparato puede ayudar. Pero... ¡Kim! ¿Qué estás haciendo? ¡Listo! ¡Terminamos! ¡Ew! ¡Ah! ¡Deja de gritar! No estoy gritando. ¿Ah? ¡Ah! ¡Llegaremos tarde! ¡Vamos! ¡Espera! ¡No puedo ir así! ¡Oh! ¡Tienes razón! ¡Tengo una idea! ¡Mira! ¡Tengo una guía para convertirse en humano! ¡Está bien! ¡Vamos a ver! ¡Te convertiremos en humana! ¡Empecemos! ¡Sí! ¡Ya preparé todo lo que robé del laboratorio de química! ¡Vamos a ver! ¡Un poco de tinta de pulpo en agua dulce! ¡Ajá! ¡Esto es perfecto para nuestra transformación! ¡Maravilloso! ¡Ahora colocaremos algo humano como jugo de cereza! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Ahora vamos a mezclarlo todo! ¡Eso! ¡Espolverea con lágrimas de sirena deshidratadas! ¡Y! ¡Oh! ¡Es brillante! ¡Estupendo! ¡La poción está lista! ¡Sólo debes tomar un poco! ¡Estoy cambiando! ¡Las membranas de mis manos ya no están! ¡Wow! ¡Mi ropa también está cambiando! ¡Oh! ¡Ahora tengo piernas! ¡Oh! ¡Tritón! ¡Soy humana! ¡Wow! ¡No puedo creerlo! ¡Wow! ¡Funcionó! ¡Ven! ¡Comamos algo y vayamos a la escuela! ¡Oh! ¡Este es el lugar para comer! ¡Siéntate! ¡Oh! ¡Probaré la comida humana! ¡Esto! ¡Mmm! ¡Le va a encantar! ¡La mejor comida del mundo! ¡Oh! 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 ¿Qué te ocurre? ¡Oh! ¡Oh! Yo también lloro cuando veo una obra maestra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ellos serán mis amigos! ¡Señor Camarón y señor Pez! ¡Oh! ¡Oh! Lo siento. ¡Me lo llevaré! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Yo haré comida para nosotras! Primero, agua salada. Un poco de sal marina. Probemos. ¡Mmm! Un poco más. ¡Mmm! ¡Más sal! Porque la gente solo tiene agua sin sal. Es imposible de beber. No. Todavía no es como en casa. ¡Esto! ¡Esto es loca! ¡Ya es suficiente! ¡No! Creo que vomitaré. Y algunas golosinas de mi casa. Algas, por supuesto. No sé por qué las comen secas. Los humanos son tan raros. ¡Mmm! ¡Listo! ¡Prueba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Mejor me quedo con mi comida! ¡Oh! ¡Cómo te atreves! ¡Ok! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mi deliciosa agua de mar es mucho mejor! ¡Mmm! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Me quedo con mi sushi! ¡Los humanos son estúpidos! ¡Listo! ¡Terminé! ¡Ah! ¡Sirenas! ¡Oh! ¡Mmm! 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 ¡Ah! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Mis mierdas! ¡Oh! ¡Se fueron! ¡Soy una sirena otra vez! ¡Lo siento! Kim, te quería pedir... ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¡Hola! ¡Mamá! ¡Ella es mi... mi amiga! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué buen disfraz de Halloween! ¡Oh! ¡Hola a todos! ¡Wow! ¡Hola! ¡Ella es mi mejor amiga! ¡Ja ja 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 ja! ¡No! ¡Todo el mundo nos está mirando! ¡Tu escuela es tan genial! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! ¿Cómo estás? ¡Oh, Jay! ¡Eres tan genial! ¡Oh! ¿Quién es él? ¡Es Jay! ¡No nos gusta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jay! ¡Oh! ¡Pero él! ¡Oh! ¡Me gusta! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Todos se darán cuenta de que eres una sirena! ¡Oh no! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué está pasando? ¿Son burbujas? ¡Hola Jay! ¡No sabes que es el día de las burbujas! ¡Qué demonios! ¡Burbujas! ¡Bicho raro! ¡Jay! ¡Es un tonto! ¡No ni siquiera sabía que el día de las burbujas no es hoy! ¡Pescado! ¡Correcto! ¡Son unos salvajes! ¡Ya sé qué hacer! ¡Les haré una broma para que no vuelvan a molestar a Jay nunca más! ¡Esto será tan vergonzoso! ¡La campana está sonando! ¡Vamos a sentarnos! ¡Oh no me digas que! ¿Qué ocurre? ¡Oh no! ¡Es agua! ¡Es tan vergonzoso! ¿Acaso yo? ¡No! ¡Estoy bien! ¡Chicos! ¡Miren esa foto en la pared! ¡Está bien! ¡Gracie! ¿Qué estás haciendo? ¡Ya da igual! ¡Wow! ¡Me gusta esta chica! ¡Las sirenas son tan valientes! ¡Da igual! ¡Sólo necesito! ¡Oh no! ¡El suelo estaba mojado! ¡No! 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 ¿Ah? ¿Qué importa? Grace, ¿dónde estás? ¡Oh no! ¡Dime! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Vámonos! Ven, siéntate aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Oh! Necesito algo. ¡Oh! Usaremos esto. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo? ¡No funciona! Oh, tengo otra idea. ¡Eso es! Esto es lo que necesitaba. Estupendo. El ventilador nos salvará. Vamos a encenderlo. Y ahora solo tenemos que secarte. ¡Eso es! Serás humana en un minuto. ¡Oh! 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 ¡Funcionó! ¡Oh! ¡Sí! ¡Eso es más bravo! ¡Eso es más bravo! ¡Vamos a comer algo! ¡Oh! ¡Finalmente! Tengo tanta hambre. Vamos a condimentar el yogur. ¡Una pizca de mi sal favorita! ¡Mucho mejor! ¡Eso es lo que te decía! Estos pescaditos son deliciosos. Podría comerlos todo el día. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Lo salvaré! ¡Ah! ¡Ah! No se preocupen, amiguitos. Los salvaré. Los pondré en agua. ¡Uf! Ahora están a salvo. ¡Te dije que estaba loca! ¡Ella es tan graciosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Nos vemos fuera de la escuela? ¡Oh! ¡Oh, Jay! ¡Me dejó esta nota! ¿Qué? ¡Este sujeto! ¡Oh! ¡Estoy tan nerviosa! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Hola, Jay! No te preocupes, amiga. Te voy a ayudar. ¡Qué bueno que viniste! ¡Gracias por invitarme! ¡Salud! ¡Salud! ¡Qué día más alocado, ¿no? Primero en clases y después en la cafetería. ¡Me dije a Emma que, como te decía, le dije a este sujeto. ¿Más champán? ¡Sí, gracias! ¡Oh, Grace! ¡Eres tan hermosa! ¡Oh, gracias! ¡Tú también, Jay! ¡Oh, no! ¡Ups! ¿Te derramé un poco de champán? ¡Lo siento mucho! Estoy tan... ¿Qué tienes en tus ojos? ¡Disculpe! ¡Shh! ¡Te ayudaré! ¡Oye! ¡Oye! ¡Muévete! ¡Oye! ¿Qué... ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, estoy bien! Ahora sí. ¡Gracias! ¿Entonces me estabas diciendo? ¡Ah! ¡Qué tipo más raro! ¿Qué estaba haciendo? ¡Ni siquiera hay tantas hojas! ¡Solo pasto! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Te refieres a esto? ¡Ah! ¡Es solo un pez! ¡Me encanta todo lo relacionado al océano! ¡Oh! ¡No me digas eso, cariño! ¡No! ¡No la veas! ¿Qué está sucediendo? Jay, yo soy una sirena. ¡No! ¡Eso es mentira! ¡Asombroso! ¡Es mi sueño! ¡No! ¡No! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Ah!